Hola, soy María Fernanda Nava de la Rosa y hoy estoy grabando para enseñarles mi casa, cómo está hermosa. Pues vamos a empezar por la sala. Aquí está la puerta por donde entramos. Aquí está como un jarroncito. Aquí está un santito. Aquí está una fotografía. Aquí está Cristo. Déjenme lo enseño. Está hermoso. Aquí está una fotografía. Aquí están mis sillones. Aquí están unos cuantos espejitos. ¿Lo ven? Y pues vamos por los cuartos. Pues este es mi cuarto. Como ven aquí, son dos ventanitas. Una, dos. Aquí es como un espejito. Tengo todo lo que yo necesito. Aquí están. Algo con que así. Y aquí está mi computadora. Internet. Todo abajo. Libros, cuentos. Y aquí pues está mi cama. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Y aquí está mi mochila donde voy a la escuela. Ahí está una lamparita con un gorrito. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Y esto es una fan que soy ella, que es Sofía Carson. Que si me ven este video, que le quiero decir que la amo. Que quería que viniera aquí. Pues aquí es el cuarto de mi hermano, que ahorita está dormido. Aquí tiene un espejito. Ahí está su tele. Ahí están unos estereos. Este aquí están otros. Está un mueblecito. Y como ven. Aquí está mi fotografía de chiquita. Ahí está un relojcito. Ahí está Cristo con sus apóstoles. Como ven. Aquí está mi comedorcito. Pues donde como. Así ya ven. Pues aquí entrando está el baño. Miren. Aquí es donde ponemos todas las toallas. Aquí es una cortina. Y pues aquí está donde nos bañamos. Ya ven. Y aquí está una ventinita para que entre el solecito. Y aquí está una bañera para bañar a mi hermanito. Y pues ya como les dije. Empezamos por acá. Aquí está una sillita con una ropita. Aquí están unos jarrones. Como ven. Están unos jarroncitos. Aquí están platos vidrios. Este, no sé. vasos. Y pues aquí está una ventanita. Aquí está una ventanita. Y aquí entrando está el cuarto de mi madre santa pura. Aquí tenemos unas bolsas porque fuimos de compras. ahí están cuantos dulces. Muchos. Aquí está su tele. No sé de cuantas pulgadas. Pero pues está muy grande. Ahí es donde pone todo. Ahí están sus cositas, su crema, su todo. Aquí está un espejito. Y pues aquí. Está. Aquí está donde guardan su closet. Y pues por ahora estoy grabando esto porque quería enseñarles que pues no importa lo que son nuestras casas. Si a ustedes se les hacen bonitas. O sea, como a mí se me hace encantadora mi casa. La amo, pero no importa si son pobres. Sí. Le importa cómo esté tu casa. Estás feliz con tu casa y con lo que te dan. Bueno, bye. Que les vaya bien y muchos besos.